Hoy vamos a vivir una noche inolvidable por la nostalgia, por los recuerdos, porque ustedes no vienen a escuchar al Intendente, sino que vienen a sentirse emocionados por una cuestión que hubo un hombre que está acá hablando un día y se me ocurrió que era bueno homenajear a la gente. Y a veces pienso que me apuré en homenajear tanto cuando cumplimos 140 años, que tendría que haber sido más pausado, pero a veces también en la necesidad de poder satisfacer el corazón y el alma de la gente. Uno tiene que ser un hombre que en la vida pública tenga enormes responsabilidades, pero no puede dejar de ser un ser humano, no puede dejar de ser un hombre común. Si hay algo que me podré llevar de la función pública y cuando salga de la municipalidad, podré decir lo mismo que dije el día que entré, que no venía a colgar los principios en la puerta del municipio, que venía a trabajar y a entregar el alma y el corazón por hacer un Lincoln distinto. Que solo no podíamos, que necesitábamos de todo, que necesitábamos de aquellos que incluso pensaran diferentes. Los hombres y mujeres que están en la vida pública tienen que saber que deben de nutrirse de aquellos que piensan diferente porque es la mejor manera de construir una vida mejor para todos. ¿Qué me diría Jauretse si lo tuviera enfrente? Seguro que tenés algo de verdad y seguro que a lo mejor no. Pero que seguramente también estaría eternamente orgulloso de que en nuestro pueblo suceda lo que está sucediendo. Vamos a vivir cuatro días que seguramente serían olvidados. Yo sostengo que el carnaval de invierno llega para quedarse. No importa quién esté en la gestión del gobierno. Nos ha permitido gestar un marco de alegría extraordinario en el pueblo de Lincoln. extraordinario, donde somos reconocidos en todos los lugares. ¿Se imaginan el honor y el orgullo que puedo sentir yo cuando voy por algún lugar y alguien me dice yo delinco en los carnavales? Es el sello a fuego que tenemos los linqueños. Esa fiesta popular que nos ha permitido colocarnos en el mapa nacional en las mejores fiestas populares de la República Argentina. Hoy nuestra fiesta popular no reconoce ninguna ventaja ni en los carnavales afro ni en los carnavales paganos que se pueden dar en otros lugares del mundo. Hoy también es un día muy especial porque vamos a reconocer a los excombatientes. No me cansaré de decirle nunca lo que siento, lo que pienso. Que jamás podremos salgar la deuda que tenemos con ellos como sociedad. Y nosotros también somos parte de la sociedad. Los que estamos acá. Los que realmente pensamos que sin duda ellos a una corta edad fueron a entregar la vida por todos nosotros. A una cuestión demencial de los que lo hicieron. Creo que lo que podemos hacer nosotros es lo mínimo y indispensable para valorar esa actitud que han tenido. Quiero agradecer a mi vieja que seguro no está, que me ha estado liando por televisión por haber tenido la suerte de ser mi mamá de haberme dado la oportunidad de ser el hombre que soy. A mis hermanos, a mi familia y a todos aquellos que de alguna manera soportan mi locura todos los días. Digo locura porque yo soy un enfermo del trabajo que a veces contagio y a veces hago que los demás se enojen conmigo pero que las cosas se hagan. Creo que es el desafío de los tiempos que vienen. Hoy avizionamos a estar en otro mundo en un mundo distinto, diferente en el cual los pibes apretan una tecla y están navegando en el mundo con un pibe de Japón. Fíjense el desafío que tenemos por delante. El de incorporar a nuestros hijos al mundo de la tecnología al mundo del conocimiento al mundo que nos permita podamos sentirnos realizados por lo que hemos hecho. Saben lo que es para un ser humano que otro le enseña. Saben la suerte que tenemos nosotros aquellos que tenemos tres cosas resulta ser doida. Una cama donde dormir todos los días un baño donde bañarnos un plato de comida caliente. Tenemos que seguir trabajando inodadamente para que estos 150 se convierten en 150 años más. Ojalá que los que vengan en alguna oportunidad encuentren la vida resuelta en todos sus sentidos y en todos sus aspectos. Pero para eso hay que seguir trabajando y trabajar mucho. Yo les agradezco enormemente a todos los que han trabajado para poder llevar adelante esto. Les agradezco enormemente con lo más profundo del corazón a seguir trabajando por las cuestiones que nos han permitido colocarnos en un contexto no solamente histórico sino también en un contexto de la vida cotidiana. Y si nos colocó en un contexto de la vida cotidiana nos está dando la posibilidad de poder seguir soñando en función de los tiempos que van por venir. Hubo un gran hombre de nuestro pueblo que siempre me decía mirá Gallego siempre sumen, multipliquen nunca vivían y jamás resten. Muchas gracias.